Esta canción se llama La viuda solo quiere Rock and Roll Que yo quiero todos sus latidos Miles de suspiros de amor La viuda encuentra solo su consuelo Cantando canciones de rock and roll No hay nada en el universo entero Que pueda calmar su dolor Si el malo ella siente la presencia Y su amor está tocando rock and roll La viuda solo No hay nada en el universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!